Maestranza, RCP, Sociedad Anónima, 40 años de experiencia en el área metalmecánica. Contamos con torno CNC, prensa, plasma y oxicorte. Damos soluciones para el mundo industrial, minería, forestal, agrícola y alimenticia. Somos especialistas en fabricación de cadenas especiales en acero carbono, acero inoxidable y fundidas, con o sin aditamentos, sprocket. Fabricamos además diversos tipos de piezas de desgaste. www.maestranza.rcp.cl www.maestranza.rcp.cl